Gracias a Dios, muy bien. Estuvimos en Israel, nosotros teníamos que volver el 20 de marzo, pero bueno, yo viendo cómo venía el tema del coronavirus, el 9 se me ocurrió llamar a la Italia, y me dijeron, no, su vuelo está cancelado. Ah, menos mal que llamé. Y me dijeron, bueno, el tema es así, o le devolvemos todo el dinero, o se va mañana, o se va en abril. Bueno, consulté enseguida con mi señora y le digo, no, nos vamos mañana. Y bueno, y fue así, nos volvimos hasta Bahía. Primero salimos de Israel con un avión muy vacío, de hecho hasta nos tiramos en los asientos para poder dormir, pero en Italia fue algo tremendo lo que pasó, se llenó de gente, se peleaban, no había lugar donde poner los bolsos de mano, fue un desastre en Italia. En Italia, Argentina explotaba, la verdad. Escuchame, Claudio. Y yo creo que ahí nos contagiamos. Ahí se contagiaron. Claudio, ahora voy a ir con Mirna, pero digo, ¿qué significa saber que tuviste coronavirus y que estás recuperado y que sos el primero en Bahía? ¿Cómo fue todo ese trayecto, todo ese camino hacia la recuperación? ¿Y qué es tener coronavirus? ¿Vos lo viviste en primera persona como lo está padeciendo tu señora? Bueno, mirá, te cuento, nosotros cuando llegamos hicimos perfecto la cuarentena, nos traían del supermercado, nosotros tenemos como un jardín delante de la casa, me dejaban, yo ponía una banqueta, me dejaban las cosas, yo dejaba la plata, o sea que por suerte y gracias a Dios no tuvimos contacto con nadie. De hecho nosotros tenemos mi madre que es mayor, los padres de mi señora que también son mayores, ni nos vimos, no vimos a nadie, gracias a Dios. O sea que a través nuestro no hubo un solo contagio. Mirá, yo después de 12 días, 13 días, empecé con una tos fuerte, una tos que me volvía loco, cada segundo o tos, dolor de cabeza terrible, y bueno, muchos mocos, no le sentía gusto nada a la comida, te daban arroz, te daban un asado, era lo mismo. Claro. Y bueno, llamamos al 148, nos dijeron, ¿qué síntomas tiene usted? No, ¿tiene 39 de fiebre? No, lo máximo que tuvimos es 37 y medio, pero estoy tosiendo, no doy más, me cuesta arrepiar. No, no, si no tiene 39 de fiebre, no hay lo que hacer. Bueno, está bien, colgamos. A los dos días empezó mi señora con los mismos síntomas, de hecho peor, porque a ella le dolía el estómago también, con diarrea, llamamos al 107 y nos dijeron, ¡ay, mirá, al 147, 147, me ven! Dice, miren, tomen paracetamol. Bueno, pero nosotros veíamos que estábamos muy complicados ya cada vez más, y llamamos al neumonólogo de mi señora, nosotros vivimos a la vuelta de maternidad, entonces era un segundo ir hasta allá. Sí, con barbijo. Con barbijo fuimos, porque nosotros de Israel ya nos habían dado unos barbijos espectaculares. Fuimos allá y bueno, y una vez que entrás, nos salís, de hecho no habíamos llevado casi nada, porque nosotros pensábamos que entrábamos y salíamos, y salíamos y salimos a los nueve días. Nos hicieron el PCR, que bueno, te aclaran, esto es así, o lo mandamos a Malbaran, que tarda una semana, o pagás 12.000 y lo tenés para mañana en IACA. Bueno, entonces pagamos los 12.000, hice varias transferencias, hasta que me costó un montón en el celular, hasta que hice la transferencia, porque ya estaba internado, yo no llevé tarjeta, no llevé nada, del celular, porque agregaron un nuevo destinatario y todo un trabajo, bueno, lo logré hacer, bueno, y nos hicieron análisis y nos dio positivo. Era increíble, parecía de película, digo, yo como había estado tomando sol, imaginaba que estaba, no sé, que había tomado un frío, que era un refrío así nomás, no ser parte como de la historia, porque esto es algo histórico, porque es mundialmente, o sea, es algo increíble, impensado. Y bueno, como yo tengo así otros problemas de salud, de operada de cáncer de mama, problemas respiratorios, entonces cuando ya empecé a sentir todas esas cosas, todas esas síntomas, yo realmente ahí me asusté, llamé a mi médico, al neumonólogo, a Papuchi, a Kotrirov, mi ginecólogo que me operó, a la doctora Torcuati, que son nuestras cabeceras, y bueno, y ahí, gracias a ellos, dijimos, no, no, me dijeron, internate.